Estamos donde está la noticia. Nueva edición de la Feria del Libro en Miraflores. Adelante, Mijail Medina. ¿Qué novedades? Adelante. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en Miraflores, precisamente en la inauguración de la 38ª Feria del Libro. Una feria bastante acostumbrada. Estamos con el Ministro de Cultura Salvador de Solar, que nos va a comentar un poco sobre las actividades. También con el Presidente de la Cámara del Libro, que nos va a comentar sobre las actividades que se vienen realizando aquí. Y invitar también a todas las personas a que puedan leer un libro y que se vengan a entretener aquí también. Buenos días. Así es. Buenas tardes. Muchas gracias. Estamos muy contentos de aceptar la invitación de Germán Coronado como Presidente de la Cámara Peruana del Libro y del alcalde de Miraflores, que es anfitrión en este distrito de esta ya tradicional y muy importante Feria del Libro Ricardo Palma, que, como mencionabas, cumple su 38ª edición. Abre desde hoy. Entiendo que abre desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días hasta el 10 de diciembre. Es una gran oportunidad de visitar esos libros que siempre hemos rondado y nunca hemos terminado de abrir o de leer o de volver a leer libros que nos han fascinado. Y quizás sobre todo de conocer nuevos libros, de conocer nuevas voces, nuevos escritores y escritoras. Pero además se trata, y Germán seguramente nos podrá dar un poco más de detalles, de una oportunidad también de hablar de temas que nos interesan. Porque la Feria del Libro trae libros, trae escritores, trae ilustradores, pero también es un lugar que da oportunidad a conversaciones, conversaciones, conferencias importantes sobre temas de actualidad. Una gran oportunidad aquí al 10 de diciembre para venir al Parque Salazar de Miraflores. Ahora, coméntales un poco sobre la ley del libro, que me comentabas un rato de que también está bastante avanzado. Es un trabajo que se viene avanzando con mucho cuidado, con la participación de diferentes gremios, buscando que a octubre del 2018, momento en el que vence la ley vigente, podamos tener un instrumento que siga fomentando la actividad editorial, que siga apostando por nuestros escritores y que siga poniendo el foco muy especialmente en nuestros lectores y en los lectores del futuro de nuestro país, que tienen que ser muchos más, especialmente los más jóvenes. Precisamente también vamos a hablar con el presidente de la Cámara del Libro. Coméntanos un poco sobre las actividades que van a haber, 250 actividades aquí, y además 50 de ellas son para niños. Exacto, más de 250 actividades que incluyen mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, también hay talleres de ilustración, tenemos como invitada de Chile, tenemos invitados de cinco países, que vienen profesionales de libros y escritores de Argentina, Colombia, Chile, España y Uruguay. Y una de ellas, la señora Carmen Cardemil, va a editar unos talleres de ilustración de libros para niños, va a trabajar con niños en el Auditorio Martín Adán que tenemos aquí. Aquí tenemos tres auditorios, hay más de 250 actividades y están invitadas. Temas de coyuntura también se van a tratar aquí, ¿no? Como el tema de la violencia que es un flagelo, digamos, aquí en nuestro país. Bueno, creo que en todas partes hay problemas de violencia. Vamos a abordar esta temática en mesas redondas. Hemos invitado especialistas de primer nivel para que hablen de esta temática y dialoguen con el público. También vamos a abordar el tema de gobernabilidad, o sea, gobernanza y política y corrupción, ¿no? Que es un tema que también nos preocupa a todos y no solo en el Perú, es un problema de la escena mundial. Entonces vamos a tener estas mesas especialmente diseñadas para que el público pueda acceder a esta temática, participar y están todos invitados. Ok, compañeros, ya se lo saben todos, la 38ª Feria del Libro Ricardo Palma ya ha sido inaugurada. Invitamos a todas las personas que puedan venir aquí desde el día de hoy hasta el 10 de diciembre. Todos los niños, las actividades que van a poder acá disfrutar, vengan a adquirir, a leer un poco más. La lectura incentiva también la cultura de nuestro país. Adelante con ustedes en el estudio. Mijaíl, antes de despedirnos, una aclaración nada más porque estoy leyendo aquí precisamente en la web donde dice que el horario de atención es de 1 hasta las 22 horas. ¿La atención solamente es en la tarde o solamente por hoy, día de la inauguración, empieza la 1? ¿Ya fue inaugurada la feria desde la 1 hasta qué hora va a ser la atención? La atención es todos los días de 1 de la tarde a 10 de la noche. 10 de la noche, de lunes a domingo, de largo. Toda la semana, desde hoy viernes 24 de noviembre hasta el domingo 10 de diciembre. 17 días de vínculo con la cultura del libro. 17 días de pura lectura, compañeros. Bueno, ya lo saben todos, a venir aquí al Parque Salazar en la Flores. Adelante con ustedes. Gracias, Mijaíl. Vamos a terminar con eso justamente porque es una tradicional feria miraflorina de libro, Ricardo Palma. Pero anteriormente se ha realizado en el Parque Kení. Hoy está en el Parque Salazar, en la parte superior del Arcomar. Hay mayores señas.